El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde furor Al Redentor, al Redentor Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor fidel, por tanto, carré El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde furor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Te amo El camino que lleva a Belén Le traen regalos en su humilde No es Dios, que se asoció El camino que lleva a Belén Sonido Cuando Dios me vio a la bendinua Me suena